Así Cholito Y hoy desechas mi esperanza, tus ojos me lo dicen y tengo que callar Y pensar en las miradas que observaban el corazón Fallaste compañero y hoy tenemos que llorar No te culpo, culpable es el destino Me hizo creerlo tanto y hoy se lo llevó No, no te vayas corazón Sin decirme por qué me quieres dejar Ven, te suplico mi piel No, no te vayas corazón Sin decirme por qué me quieres dejar Ven, te suplico mi piel Que sin ti moriré en esta soledad Vamos Cholito, a ver esa segunda Me quieres dejar Ven, te suplico mi piel Que sin ti moriré en esta soledad No, no te vayas corazón No, no te vayas corazón No, no te vayas corazón No, no te vayas corazón